Están haciendo en España de pactar con terroristas, de pactar con golpistas, de pactar con delincuentes, estar gobernando, de hacer lo que le da la gana, de dar subvenciones de la forma que tú has explicado al padre, de que el marido de Naira Cambiño se lleve los fondos europeos y sea la persona autorizada, aunque te va dinero a la Seguridad Social y Hacienda, y aquí no pasa nada, lo hemos visto. Este gobierno de Sánchez se ha caracterizado, pues si una noticia era mala, la siguiente era muchísimo peor. Es que es un tipo que está siendo presidente del gobierno y se le ha descubierto que no ha hecho la tesis que le han nombrado el doctor, y ahí sigue. Entonces, si hemos dejado pasar la opinión pública española a todas estas cosas, ellos ya se sienten con una autoridad moral total, además con una seguridad total, ¿por qué? Porque esto que estamos viendo va a llegar a un público muy pequeño y no va a llegar a la opinión pública. Mientras que el tema de Almeida, aunque Almeida no tenga nada que ocultar, no haya cometido ningún delito, pues sale abriendo todos los tediarios, todos los tediarios de las grandes cadenas de España. Y esa es la situación. Ellos no van a dar ninguna explicación, absolutamente de nada, porque saben que dominan la opinión pública. Y luego, si estas cosas van a la justicia, pues como hemos dicho aquí, tenemos una señora que es la fiscal general del Estado, que claro que depende directamente de Sánchez, porque fue ministra de Sánchez y para colmo es la novia del abogado de uno de los mayores narcotraficantes que hay aquí en la historia, ahora mismo en el mundo, que es el señor Maduro. Por lo tanto, es que aquí estamos con gente que no es normal. Esto se parece más casi a un entramado mafioso que a un gobierno de España. Y esa es la situación que estamos viviendo y la respuesta de este señor. O sea, este señor claramente hablaba con...